en este vídeo os vamos a mostrar uno de los destinos y de las áreas que más solemos frecuentar sobre todo en época de buen tiempo o en verano debido a que nos pilla muy cerca de donde vivimos aproximadamente una hora de camino entonces para fines de semana periodos cortos solemos ir mucho si vienes de córdoba por autovía hacia málaga hay un momento en que puedes coger autovía de peaje o seguir por autovía normal nosotros muchas veces solemos coger la de peaje debido a que la autovía normal suele estar más concurrida sobre todo en meses de verano además de que tiene muchos tramos de carretera a 80 y con tramos de radar os aconsejamos que si tenéis pensamiento de venir a este área intentéis reservar con tiempo lo podéis hacer a través de su página web allí podéis escoger el número de días las parcelas que existen será mucho más cómodo es un área que cuenta con la mayoría de los servicios principales zona para carga y descarga duchas lavadoras secadoras tiendas de comestibles pequeñitas las parcelas son suficientemente amplias como para poder sacar el toldo la mesa y las sillas luego al final del vídeo os pongo un pequeño de resumen de cómo es el área una de las cosas que me gusta hacer bastante cuando llegó a este área es llevarme la tabla de padel sur debido a que como la de está en primera línea de playa no hay que andar mucho con ella para todos los que estéis interesados en este deporte o queréis empezar a practicarlo os voy a hacer una serie de recomendaciones la tabla que yo tengo es una tabla de la marca mistral es una marca bastante buena se puede comprar por internet pero yo la compré en los supermercados lee debido a que en verano sacan una oferta muy buena y la ponen a un precio bastante mucho más bajo de lo que vale en la página web esta tabla tiene unas medidas de unos 3 metros 10 y aproximadamente pesa entre unos 10 y 11 kilos el peso que aguanta suelen ser unos 150 kilos nosotros no hemos montado mi mujer mi niño y yo la tabla viene en una mochila muy cómoda de llevar y contiene todos los accesorios necesarios remo para la bomba para hinchar incluso un asiento en la que le puedes utilizar como calla una vez que se saca de la bolsa es muy cómoda de inflar no da muchos problemas además viene con una bomba especial para ello al principio cuesta poco hincharla pero si es verdad que cuando tienes que conseguir la presión suficiente para que se ponga dura cuesta un poquillo más pero nada es una cosa cómoda 5 o 10 minutos listo a Música Tanto los remos como las aletas son desmontables para que se puedan guardar con facilidad en la mochila. Música Música La tabla, una vez hinchada, dispone de un asa para poderla llevarla a mano perfectamente. No pesa mucho y si la distancia a la playa no es muy lejos, se puede llevar con tranquilidad. En cambio, si la distancia es bastante lejos, te aconsejo mejor llevarla a la mochila. Una vez allí, la hinchas y cuando termines la vuelves a deshinchar, la limpias y la vuelves a guardar. Música El manejo de una tabla de pádel no suele ser muy complicado. Si es verdad que si la vas a utilizar en la posición de pie, te requerirá de un poquito de aprendizaje. Sobre todo al principio, en el que te caerás unas pocas veces. Pero después, la verdad, que se lleva muy fácilmente. En cambio, la postura de sentado es muy cómoda. Prácticamente no tienes que aprender nada. Simplemente es como si fuese sin un kayak. Música La playa de la cala es de arena, aunque en la entrada del agua suele haber bastantes piedras y grandes. Con lo cual, te aconsejo que lleves unos escarpines o algunas zapatillas que se puedan mojar. Música Como podéis observar, en la tabla vamos sentados los tres. Aguanta el peso perfectamente. Yo, en este caso, como iba en medio y remando, le puse un asiento de lona que trae la tabla. Que se puede quitar o poner según te apetezca. Música Música Una de las cosas que nos gusta mucho de este área, además de que está en primera línea, es que nada más salís del área al girar a la izquierda a unos 50 metros y atasen el paseo marítimo. Música A lo largo del paseo marítimo, encontraréis muchos bares y chiringuitos donde comer pescado fresco. Y sobre todo, a un buen precio. El paseo marítimo también dispone de un carrel bici, el cual llega hasta el rincón de la victoria. Hay momentos en que carrel bici discurre por la playa y otro momento discurre por el mismo paseo marítimo. Música Música Durante el paseo, disfrutaréis de unos preciosos acantilados, en el cual las puestas de sol son preciosas. También podréis relajaros escuchando el sonido de las olas romper sobre las rocas. Además, también pasaréis sobre un túnel. Música Una vez pasado el túnel, nos adentraremos en la localidad del rincón de la victoria, donde podremos visitar el paseo de la Virgen del Carmen. Música 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 Hay aproximadamente unos 10 kilómetros, todo el paseo es bordeando la costa, hay unas vistas increíbles. Nosotros no llegamos hasta la capital, pero la verdad que el paseo fue muy entretenido y muy bonito. Merece la pena hacerlo. Música 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 El área se encuentra ubicada en la población de la población de la Cala del Mural. Música 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 El área tiene algunas plazas especiales más grandes de lo normal, para vehículos más largos, pero por lo general las plazas suelen ser bastante amplias, donde puedes sacar toldo, mesas y sillas, y la mayoría están separadas por setos. El área está dividida en varias calles, donde nos encontraremos las parcelas. El precio varía según el sitio en donde queramos estar. Las que se encuentran en frente de primera línea, con vistas al mar, son las más caras. El suelo de las parcelas es de chino. Todas disponen de conexión de luz. La salida hacia la playa se hace a través de un portero automático, que se abre con una tarjeta que nos dan en recepción. Esta tiene una fianza de un euro que nos la devuelven a la salida. En el área se permiten mascotas, siempre que estén atados y no estén sueltos. Nada más salir del área nos encontramos con una playa especialmente dedicada para ellos. Esperemos que el vídeo os haya servido de algo. Y os os haya gustado el área. Cualquier comentario o duda nos lo hacéis saber. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!